Feliz gente humana, nos trajimos gente humana, con el número. A los niños del cantón de Ufana, que es el cantón que más ha sufrido el empate del huracán. Este es un gesto noble, un gesto de solidaridad, que la municipalidad de San Juan Luis apoya abiertamente. Hemos estado a la paz de los vecinos de Ufana, y hoy me alegro mucho. Le damos un gran saludo, de que ustedes puedan estar aquí, y disfrutar de este gran saludo. Bueno, y honor al que honor merece, quiero agradecer públicamente a las dos empresas de buses que dijeron presentes para el planeta de los niños de Ufana. Agradezco a Lumaca presente, gracias a mis hermanos de Lumaca. Así sean los amigos de Lumaca, gracias a Lumaca. Y a mis hermanos de Tuaza, los hermanos de Tuaza, también muchas gracias. Los hermanos de Tuaza presentes, muchas gracias por su presencia. A ver, donde Ufana grito de júbilo. Y a la policía de tránsito también, muchas gracias. Gracias a los hermanos de Tuaza, muchas gracias. Fuerza Pública, Bosteo, Secretario Nacional del Niño. Gracias, Estadio Nacional. Gracias a mis hermanos de Territica, Peri Mercado. Es como se va a mi. Gracias, Pepe, Izzy, Econo, Grupo Rosa. Bueno, y la cocina riquísima, está buenísima. Saludos a Kentucky Fried Chicken. ¡Qué aplausos a Kentucky Fried Chicken! 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 Oiga, oiga, que estoy cifando ahí, linda. El próximo martes y viernes, vamos a trasladar todo lo mismo que se dio aquí. Vamos a trasladarlo, porque vamos a hacer una fiesta para 3.000 niños. Vamos a paloparlas, si Dios lo permite. ¡Oh, qué aplausos! ¡Oh! Y que tenemos una noticia muy bien, la gente de Arenas. La gente de Arenas nos ha dado ropa para unir niños en pala totalmente nueva. ¡La gente de Arenas, los premios de Arenas, los premios de Arenas, los partidos de Puerto de Arenas! Ahí está la gente de arenas, una marca extraordinaria que nos empieza a que se sientan, tomen. Oiga, acá que te vende todo el proceso. No, 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 tomen. Ok, fue lanzador. Hoy en el año fue lanzador, ahí, el estilo de papá. Bueno, de esas piezas, de esas competencias que más vamos a llevar y como si fuera poco, oiga, mientras que como ha dado la cantidad de clientes maravillosa para que lleguemos para el juguete. También va con nosotros estar, Sobis, aquí está Sobis, por ejemplo. ¡Vamos, Juan Lupala! ¡Vamos, Juan Lupala! Bueno, y...